Gracias a la articulación entre el área metropolitana del Valle de Aurrá, Corantioquia y Corpo Caldas, logramos la liberación de cinco individuos de Saguinoleucopus titigris, una especie nativa en el departamento de Antioquia. Lo tenemos en Medellín, en el Magdalena Medio y en la parte del Santander. Es así que este trabajo articulado logró la rehabilitación de cinco individuos que fueron víctimas del tráfico ilegal. Un proceso que duró de más de un año en cual etólogos, biólogos o tecnistas unimos esfuerzos con el fin de que estos animales volvieran a tener esos hábitos silvestres y que pudieran ser liberados en el nordeste antioqueño en ayuda de Precodes y Corantioquia, unidos a las plataformas de liberación que tiene Corantioquia en todo el departamento de Antioquia. Es así que hacemos una invitación y un llamado a la comunidad a que no hagamos parte del tráfico de faunas silvestres y nos damos cuenta a quién tiene animales en cautiverio silvestres, denunciarlos, ya sea en Corantioquia, en el área metropolitana del Valle de Aurrá o si estamos en jurisdicción de Corpo Caldas, en Corpo Caldas y entender que los animales silvestres no son mascotas y que un animal silvestre en cautiverio es un animal muerto para la vida.